Esto es Los Ángeles, una de las ciudades más prosperas del mundo, con miles de millones gastado en infraestructura, mantenimiento y nuevos desarrollos cada año. Pero no todos los barrios o deportes son tratados por igual. El potencial se pierde. Afortunadamente, la Fundación Natasha Watley, junto con partidarios cruciales como usted, cambiaron eso. Una chica a la vez. La Fundación Natasha Watley, creada por la dos veces olímpica Natasha Watley, es una liga de softball en Los Ángeles que promueve y desarrolla habilidades enriquecedoras para la vida como la confianza y la excelencia. El acceso a softball seguro y sin costo es una oportunidad para que las niñas aprendan las cuatro esquinas del diamante, deber, disciplina, dedicación y dignidad. La Fundación Natasha Watley fomenta las habilidades que transciendan el deporte y que duran toda la vida. Favor ir a natashawatleyfoundation.org.